Soy un soñador, pero me gusta soñar haciendo adores. La experiencia te ayuda a creer el futuro. Un banco sinónimo de solidez. Creo en un banco con 115 años de trabajo bien hecho. Te hablo de mi banco, que hoy en el próximo milenio seguirá siendo Banamex. Esta es una de las zonas para estar con Banamex.